Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que Medios Telenor ha preparado para usted. En esta ocasión nos encontramos en el sector Actos de la Javiela, donde un voraz incendio redujo a ceniza este taller de banitería, donde estamos ubicados en estos precisos momentos en la calle H de este referido sector. Lo repetimos, este voraz incendio redujo completamente a cenizas este taller de banistería en un hecho ocurrido a la madrugada de este sábado, una situación que puso en expectativa a todas las personas de este sector debido a la magnitud del fuego de las llamas. Pero para que nos hable más detalladamente, vamos a conversar con el propietario de este taller de banistería. Buen día, caballero. Estamos completamente en vivo para Medios Telenor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es William Rodríguez Penoso. Le doy gracias a Dios que no hubo pérdida humana, que es lo más importante. William, ¿cuáles fueron las posibles causas que ustedes entienden que pudo haber causado este siniestro? Bueno, una de las causas que a mi entender yo pienso, ¿sabes? En un entorno allá en el final, tú sabes que allá en el sector de Rabochivo, vienen delincuentes, tú sabes. Y en el rincón del final del taller, en el fondo, en la parte de atrás de la caña, se ponen a fumar su cosa, marihuana y esa cosa, tú sabes lo que yo pienso. Entonces, si podemos, como estamos en vivo, esto es en vivo, William, totalmente, podemos ir caminando hacia este lugar para que tú nos cuentes más detalladamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como tú verás, como podamos ver, en la parte final, en la parte de atrás, ahí se ponen ellos. ¿Sabes? No te puedo decir qué día es, porque el tiempo no me alcanza para decirte qué día. Hacen sus cosas, fumar, hacen sus necesidades, de todo. Ellos piensan que viven ahí, en el fondo. Como tú verás, esta parte de aquí, parte de atrás. Repetimos que estamos completamente en vivo por el canal 10, en esta situación, en el incendio que redujo este taller de banitería. El propietario del taller ha dicho que las posibles causas de este incendio fue debido al consumo de droga que hay en esta zona. Exacto, como tú verás, esta parte no fue afectada por el incendio, sino la parte de adentro del taller. A mi entender, lo que yo pienso, que ellos usaban sus efectos, no sé, porque no usaban nunca clase de vicio, y tiran una colilla para allá, y el taller se encendió, porque por cosa eléctrica no fue. No fue. No, no. Esas fueron las investigaciones del Cuerpo de Bomberos. Sí, según las investigaciones del Cuerpo de Bomberos y del Norte, que hicieron su trabajo, aunque llegaron tarde los bomberos, pero hicieron su trabajo, porque el fuego fue muy fuerte. ¿Qué tanto tardaron los bomberos para llegar? Bueno, los bomberos duraron 45 minutos, porque en el momento que yo llegué del taller, estaba por una parte quemándose, por un lindel. Bueno, señores, estamos aquí, a la orilla de la Cañada Grande, como se le conoce, en la Cañada, en el sector Altos de la Javiela y el sector San Martín. William, podemos, si puede observar, en las imágenes, por favor, ahí se pueden ver tanto la colilla de cigarrillos como los fósforos. Exacto, como tú verás, como ellos creen que están en su casa, vienen a hacer sus cosas, se fuman sus cigarrillos, como tú verás, ven los fósforos ahí donde están, preparan su tabaco y ahí empiezan a darse su nota. Y las pérdidas económicas, ¿a cuánto ascienden? Bueno, dentro de las pérdidas, dentro de los materiales de maderas, hablamos de 850 mil pesos. La nave, más o menos, se llevó un promedio global de todo, como 2 millones de pesos. Bueno, señores, ahí escucharon las declaraciones del señor William, quien es uno de los propietarios de este taller de banditería, el cual fue reducido a ceniza por un incendio, hasta el momento, intencionado. Una situación lamentable que ojalá las autoridades puedan dar, corregir este tipo de acción. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio.